Nos encontramos aquí con dos amigos de Poder Antigandalla de Jalisco que están en la PENCIL ayudándonos a terminar con el tiradero clandestino. Hola. Hola delegada. ¿Cómo estamos? Hola bien delegada. ¿Cómo te trata la Ciudad de México? Muy bien fíjense, muy bien. Ya llevamos 15 días y la verdad nos han tratado muy bien. Nos sentimos en casa. Pues aquí bienvenido. Esta noche nos vas a ayudar a hacer las guardias para que ahora los vecinos ya no tiran la basura aquí en esta calle, pero nos dicen que la están tirando en los alrededores. Sí, fíjense, yo duré 15 minutos grabando, la gente haciendo cola, increíblemente, en un camión. Bueno, fueron dos camiones. Increíble, no sé de dónde sale tanta basura. ¿Verdad? Pero qué bueno uno que se fomente eso y que se entienda, ¿no? Para evitar ese tiradero que había. Ya ve, cuéntanos, ¿qué traes aquí? Ah, mira delegada. Pues mire, esta es la camión de Poder Antigandalla de Jalisco. Aquí tienes una para cortar. Gallardetes. Gallardetes. Sí, así es. ¿Tu autógena? Sí, la autógena. Para cortar tubos. Tubos y estructuras, vigas, todo lo que es metal. ¿Tu plata de emergencia? Así es. Esa es la utilizamos para lugares donde no podemos acceder. Este, la bajamos y con los esmeriles. Estas son tus cizallas. Así es, contamos de tres tamaños para diferentes medidas de candados y cadenas. Sí. Aquí. Entonces, bueno, esta camioneta ni siquiera la delegación la tiene también equipada. Ajá. Ah, gracias. Aquí está la barreta. Sí. Tus conos para, en caso de que te estaciones. Así es. Este, separarlos para prevenir. Así es. Y este, ¿y qué te dio por, cómo te financias en este movimiento? A ver, cuéntanos. Bueno, pues eso lo hacemos ahí en Poder Antigandalla de Jalisco. Ajá. Es, eh, construimos todos los compañeros de PAC. Poco a poco fuimos armándola, duramos diez meses. Y pues mire, ya este, tenemos un equipito bueno. Ahora sí que ya podemos este, avanzar, avanzar este, con todas las cosas. Y bien, fíjese que sí, bien. Ahí ya no apartan la calle, ni ponen tubo. Sí, hombre, cómo no. No nomás en Jalisco. Hemos visto que en todos lados. Este, pero tenemos buen apoyo por parte de las autoridades. Nos apoyan con camión, con personal, y la verdad nos muestra mucha disponibilidad. Verdad, entonces, este, sí nos están bien. Entonces, nos vas a apoyar hoy. Hola. Sí, así es. A ver, a ti también te entrevisto. No quieres ser entrevistado. Sí. Él es anónimo. Sí, es anónimo. Ok. Bueno, pues aquí tenemos el Poder Antigalindaya, Vecino Cochino. Se ha trabajado fuerte. Llevamos, ¿cuántas semanas llevamos aquí en La Pensil? ¿Cuántas semanas llevamos? Ahorita dos semanas. Dos semanas. Sí. Dice que para que se cambie un hábito hay que por lo menos hacerlo un mes. A ver, ya va, va a ir disminuyendo. La verdad es que la primera semana remitimos a mucho, bueno, se les explicó mucho. Ya a la mitad de la semana ya el objetivo es remitir para que la gente viera que es en serio, que deben de dejar de hacerlo. Hasta que no les duela, hasta que no ven las consecuencias, lo van a dejar de hacer. Entonces, ya llevamos muchas remisiones. Bueno, yo, en las que yo he estado, van seis. Y ya después cada compañero de Poder Antigalindaya lleva tres, cuatro. Entonces, yo llevo seis. Creo que llevo el récord. Creo que soy el que más lleva. Y hoy espero romper otras seis para que sean las doce y a ver que me alcancen. Con la policía auxiliar. Claro. ¿Y qué dicen, qué dicen los vecinos cuando los? Los vecinos son, este, a la vez algo agresivos cuando lo agarra por parte de la policía de la Ciudad de México. Entonces, pero como dicen, el vecino tiene que entender que no debemos de tirar la basura en la vía pública, tener un poquito de conciencia y un poquito de cultura. Como vecinos, precisamente están los camiones de basura, ajá, en los cuales los vecinos tienen que depositar su basura y evitarse muchos problemas y sanciones administrativas, como aparece en la Ley de Cultura Cívica. Ok. Bueno, pues seguimos desde aquí, desde la PENCIL. Hoy me tocó venir a apoyar a las brigadas de la delegación de prevención del delito. Y bueno, pues también se pusieron las lámparas. Como verán, está bastante más iluminada. El mercado ya se pintó. Entonces, esta calle empieza a lucir mucho mejor todavía. La cultura de tirar basura es grande, pero poco a poco iremos cambiando. Recuerden que la Miguel Hidalgo es su casa. Acá arriba el Cruz Azul, que empató. ¿El Cruz Azul? ¿A poco? Hola, chicos. ¿Les gusta? Una pregunta. ¿Les gusta su calle más limpia? Sí. ¿Qué piensan? Porque él va a la escuela allá y es feo. ¿Y cómo era el tema de la calle? Feo, porque yo pasaba por aquí y pues me tenía que venir por acá. Y aparte me daba miedo pasar. ¿Te daba miedo pasar porque era un mugrero? Y aparte también un buen de drogadictos. O sea, que cuando una calle está sucia, se presta a que la gente venga a drogar. Y luego nos hacían groserías o nos correteaban. O aquí ponen sus sillones y se durmían ahí. Eso era muy raro. Bueno, entonces, ¿estás más contentas? Sí. Ok. Un saludo a los que le van al Atlas. Recuerden que Miguel Hidalgo es su casa y nos despedimos desde la PENCIL. El arne anda de vacaciones. Esperemos que ya pronto se ponga a chambear. Desde la PENCIL. Miguel Hidalgo es su casa. Buenas noches. Pues han sido voluntarios de muchos lugares. Hay personal de estructura de la delegación, tanto de prevención del delito como de policía auxiliar. Pero pues hay muchos voluntarios que lo hacen por simple deseo de servir a su ciudad. Como los compañeros que vienen desde Jalisco. Jalisco. Que lo hacen porque están convencidos de que se puede cambiar la cultura cívica. Así es. ¿No? Entonces, bueno. Quiero agradecerle a mis compañeros de Jalisco. Quiero su presencia en la Ciudad de México para apoyarnos en esta tarea. Gracias por la... Gracias por... Le mandamos... Le pedimos que nos atendiera y... Inmediatamente contestó. Aquí estoy. Delegada, gracias. Aquí estoy. Muchas gracias. Gracias por la atención. Gracias. Gracias.